Sebastián, buena tarde. Michelle, buenas tardes a ti, a todo tu auditorio. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, coincides conmigo, Sebastián, que no debería sorprenderles a los exdirigentes nacionales, sobre todo porque seguramente también muchos de ellos ya ejercieron una especie de fuerza similar contra quienes se oponían a las decisiones que se toman desde la cúpula. Bueno, sobre todo en el caso del PRI, hay antecedentes en 2005-2006 cuando Roberto Madrazo se hizo con todo el partido. Recordemos que inmovilizó, por así decirlo, a Enrique Jackson, Arturo Montiel, y lamentablemente ahorita se está viendo un escenario igual en el cual Alejandro Moreno insiste en quedarse con todo el Consejo Político. Sin embargo, no es nuevo. El Partido Revolución Institucional durante años nada más fue el vehículo y estuvo a las órdenes del presidente en turno. Y entonces hace falta esta madurez política del partido, sobre todo en aras de que se democratice. A pesar de las transiciones y de los comentarios que han hecho la expresidenta Dulce María Sauri, otros perfiles como Codwell o Beltrones, hay que reconocer que el PRI no se ha democratizado porque viene de un sistema autoritario. Es correcto. Por eso digo de qué se sorprenden. Déjame preguntarte, Sebastián, porque ya el resto está bastante contado y adelantado. La reelección se va a dar y obviamente con los mismos personajes, que es lo que se critica. ¿Será que esto realmente abre un espacio para la disidencia en el PRI? ¿Será que los que han dicho que no acudirían a la Asamblea, los que no van a votar a favor de Alejandro Moreno, los que ya fueron señalados públicamente por el dirigente nacional, tienen la suficiente, pues yo no sé si moral o preparación o disposición para convertirse en una verdadera disidencia? Sobre todo recordemos que ha habido varias corrientes, algunas más fuertes que otras. Eso es algo que caracteriza al partido tricolor. Sin embargo, pues con esta visión hegemónica o en la cual Alejandro Moreno y sus allegados se han hecho con la mayoría de los espacios, difícilmente se escucharán a las voces. Recordemos que a mediados del año pasado hubo una reunión entre expresidentes donde asistieron. Sin embargo, reclamaron que no se les escuchó, que no se les puso atención y pues bueno, es la semilla y como bien dices, Michelle, no debería sorprendernos, pero también pues es curioso que los partidos políticos quienes pregonan y más hablan de la democracia no necesariamente son los más democráticos y esto tiene que ver con algo en ciencia política que se llama la ley de hierro de las oligarquías establecida por Robert Mikkels, donde dice que una élite se hace con el poder y lo que estamos viendo es el cambio de élites o el traspaso del partido a una nueva. Y eso es lo que está generando estas rupturas dentro del PRI. Lo que hay que reconocer, independientemente de las decisiones de Alejandro Moreno, les puede gustar a muchos o no, Sebastián Auditorio, es que la mayoría del día de la asamblea le dio el sí. Sí, quiere decir que hubo un trabajo entonces previo para llegar hasta este punto y algunos estados simplemente, específicamente el estado de Sonora como lo vimos, pues la mayoría de los asambleistas decidieron darle el no. ¿Cómo convenció, cómo le hizo a Alejandro Moreno sobre todo, Sebastián, te pregunto por el resultado del pasado proceso electoral? Todos ellos, los que mencionamos que fueron dirigentes, le dieron la vuelta, se fueron del partido, para aceptar derrotas tan trágicas como esta. Incluso esta fue más que en otras ocasiones. Pues sí, aquí posiblemente se deba al liderazgo de Alejandro Moreno. Trae una retórica desde que llegó a la presidencia del partido, en que él iba a estar en la calle, en que iba a hacer campaña, y sobre todo ha hecho algo muy similar y muy curioso a López Obrador, que es criticar al pasado, criticar a los expresidentes, y nadie niega, y no es justificable los casos de corrupción, como el Pemexgate, como todos estos casos que han surgido, de los políticos que han erosionado la confianza en el partido. Sin embargo, ha usado bien esta retórica. Por eso, hasta cierto punto, le ganó el apodo de Amlito. Y aunque él no le guste, pues sí señala el paso. Y como bien dices, en varios estados levantaron la mano y dijeron, sí, otros vamos, no. Las desbandadas que ha sufrido el partido, pues también hace que Alejandro Moreno tenga mayor margen de acción, lo cual le ha generado pues esta posibilidad de hacerse fuerte. Recordemos también que en esta última semana ya rompió la Confederación de Trabajadores de México con el Partido Revolución Institucional. ¿Por qué? Porque a lo largo del proceso electoral pasado se vio que el sector obrero apoyó incluso a candidatos de Morena, lo cual pues ya habla de una erosión y de un desgaste de lo que en otro momento fue uno de los sectores más importantes y pilares del corporativismo mexicano. Así es, Sebastián. Ahora vamos a los hechos de lo que se viene en un futuro después de este rompimiento que se da de personajes importantes del PRI. A ver, uno de ellos sí que fue el más señalado, el propio Alejandro Moreno, cuando antes lo defendía, ahora se le fue totalmente en contra con el tema a Luis Donaldo Colosio. Pero bueno, Fabio Beltrón señaló en Sonora, lo dijo en exclusiva para Radio Fórmula Noticias, para Fórmula Noticias, de Radio Fórmula, que él sería una especie de figura independiente en el Senado de la República. ¿Será que esta es la forma en la que se podrán conducir? Te pregunto por último en los dos rotos que vienen para el partido en esta administración que va a encabezar Claudia Shemam, obviamente, pues una nueva Cámara. Sí, así es, Michelle. Sobre todo, mira, en el caso de Beltrones podría fungir como cuando María de Los Ángeles Moreno estuvo en la Cámara, que votaba en contra de su bancada, de la disciplina partidista, junto con otros sectores de la oposición. Digamos, esto no necesariamente afectará a la bancada. Habrá que ver quién va a ser el coordinador también de los legisladores en ambas cámaras para ver cómo se traduce estos votos, ¿no? ¿Y qué va a ser el PRI en esta nueva legislatura o ya en el gobierno de Claudia Shemam? Pues habrá que ver, está reducido, importante, de ser el partido hegemónico a ser un partido predominante, se queda con posiciones de menos de 20, 30 legisladores en las respectivas cámaras, lo cual pues debilita y que no hace que sea un contrapeso. Habrá que ver ahí también el realineamiento, cómo funciona la asignación de pluris y también lo que va a ser el Consejo General del INE y lo que avala el tribunal para ver cómo se va a modificar este escenario, el tablero legislativo para el PRI. Sebastián, por último y rapidísimo, te pregunto antes de irnos a la pausa, ¿crees que hay espacio a una operación cicatriz o sea necesaria para el PRI? ¿Es necesaria una operación cicatriz? Claro que sí, sobre todo si no quieren evitar más desbandadas o que otros de los sectores se desvinculen del partido tricolor. Alejandro Moreno habla de reformular el partido, de cambiar la imagen, hacer un partido moderno, pues habrá que ver de qué va esto, porque en las palabras suena muy bonito, pero en la práctica habrá que ver a los contrapesos, las visiones a las que se confronte para ver y a dónde va a llegar el PRI rumbo al nuevo gobierno. Y no son seguramente la gran referencia sobre ese tema. Sebastián, como siempre, muy agradecida contigo, gracias por esta entrevista. Al contrario, Michelle, a ti, te agradezco a ti y a todo tu auditorio, que pasen excelente tarde. Igualmente, y con esto vamos a una pausa.